...crema porque estaba rojo, rojo del sol que había recibido. Bueno, también dije que desde joven, y eso no lo pusieron ahí, bueno debe estar en el video, fui víctima de la mala prensa y testigo de la mala prensa, cuando como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUPE, organizé la Semana de la Paz, año 1985, en Guayaquil. Y hablé previamente con el diario Universo para que hay cobertura, magnífico toda la cobertura, y por esos días se nos ocurrió apoyar una ley, una propuesta en el Congreso Nacional de ese entonces, que proponía la prohibición de la publicidad de cigarrillos y bebidas. Y una campaña monstruosa de los medios de comunicación para defender sus negocios, siempre en nombre de la libertad de expresión, que eso atentaba a la libertad de expresión. Es decir, prohibir propagar de cigarrillos de alcohol atenta a la libertad de expresión, imagínense. Y como nosotros apoyamos, créanme, no me dejaron entrar de nuevo al Universo, y no cubrieron nada de la semana. Pero como son tan caretucos, han sacado nuevamente un dementido diciendo, no, aquí demostramos que Correa miente. Yo no miento, los mentirosos son ellos. Eso es lo que sacaron previamente. Pero vean la fecha de la semana, que fue 4 a 10 de agosto, algo así. Ahí está en el reportaje. No sacaron nada. No, sí sacamos la foto del Parque de la Paz. El Parque de la Paz no es el Festival de la Paz. El Parque de la Paz fue un proyecto del municipio con el alcalde Perrone en ese momento. Están mintiendo. No saben cómo salirse de su mentira, porque saben que lo que se dice es verdad y cómo actúan. Por haber apoyado una ley que prohibía tabaco y alcohol, publicidad de tabaco y alcohol, y afectaba sus bolsillos, no nos dejaron ni entrar de nuevo en el Universo y no dieron cobertura al evento que tenían la obligación moral de hacerlo. Pero así es pues como maneja esta gente su poder mediático y son tan caretucos que ahora quieren justificar sus inmoralidades. Dicho ese paso, tuve que recurrir al entonces show de Bernard, no sé si se acuerdan. Y me entrevista a Bernard para poder promocionar ante el boicot del Universo el Festival de la Paz. Incluso me acuerdo que Bernard me comentó, que tanto lo recuerdo, que él sabía bien lo que era eso, porque él también lo habían boicoteado los medios. Había roto un récord Guinness. En helicóptero había bajado a la cumbre del Cotopaxi con un piano y había tocado el piano. Era la ejecución en piano que se había realizado a mayor altura en el mundo. La noticia dio vuelta al mundo, excepto en Ecuador, porque lo tenían con tarjeta amarilla los medios de comunicación, porque había hecho una crítica a esos medios. Eso me lo dijo Bernard Fuggiers antes o después de esa entrevista. Pero son tan caretucos que para convencerse ellos mismos que no son unos deshonestos, ahora dicen que estamos mintiendo. No estamos mintiendo, compañeros. Aquí un poco un video para refrescar un poco la memoria. Adelante. Martes 4 de diciembre, el presidente Rafael Correa en la Universidad de La Plata, Buenos Aires. ¿Cómo era la prensa en mi país, queridos jóvenes? Lo aprendí de hace muchos años, cuando yo también era joven como ustedes, cuando era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador. Y organicé en el año 1985, declarado Año Mundial de la Paz, un festival universitario en mi ciudad natal, Guayaquil, en acuerdo con Diario del Universo para darle toda la cobertura del evento. Había cosas históricas. Sin embargo, como en esos días decimos apoyar como federación un proyecto de ley que prohibía la publicidad de alcohol y cigarrillos, lo cual afectaba económicamente a los medios, créanme que ni siquiera me volvieron a permitir ingresar al diario. Cinco días después, 9 de diciembre, el Universo dice que el presidente miente y supuestamente miente otra vez. Luego de cinco años, este diario repite el mismo titular y copia y pega la misma página. Pero en realidad, pese al esfuerzo que realiza Diario del Universo para mantener su mentira, no puede sostener su palabra empeñada cuando Rafael Correa era dirigente estudiantil. Y la palabra empeñada por Diario del Universo era dar cobertura diaria al Festival de la Paz entre el 4 y 9 de agosto de 1986. Lo que evidentemente no ocurrió, porque en sus páginas no se publicó ni una sola línea del festival. Lo que se escribió en este diario, el 8 de agosto, fue la colocación de la primera piedra para el Parque de la Paz, una obra impulsada por la Alcaldía de Guayaquil. El festival impulsado por los universitarios no mereció ni una sola línea, a pesar del compromiso adquirido por los directivos de Diario del Universo con la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil. Y no se cumplió el compromiso porque los universitarios ya no respondían a sus intereses. Entre junio y julio de 1986, la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador respaldó mediante un remitido público la iniciativa legal de prohibir toda clase de propaganda que incite al consumo de tabacos, bebidas alcohólicas, otras drogas y pornografía. Y entonces, el poder mediático de los medios mercantilistas, como hoy, se sintió en todo el país. Y apareció la ley Mordaza, apareció el ataque a la prensa, y se llenaron sus páginas con el rechazo a la supuesta censura, y se publicaron sendos remitidos, porque supuestamente se buscaba acabar con la prensa independiente. Y todo por intentar prohibir la publicidad de cigarrillos, bebidas alcohólicas, y por establecer programas educativos en los medios de comunicación. Diario del Universo, el matutino que calificaba el proyecto de la publicidad contra el cigarrillo, bebidas alcohólicas y otras drogas, como un proyecto hondamente inmoral, que busca a su antojo maniatar la libertad de expresión. Y decían que la libertad de expresión es la libertad de elección, y hasta amenazaban con desaparecer los programas favoritos de radio y televisión. En 1986, las mismas mentiras que se repiten hoy, la misma defensa de intereses y el mismo descaro de los grandes medios mercantilistas. Y una vez más, Diario del Universo, hoy, miente. Aclaración al presidente Correa, Diario del Universo, mentira recomprobada. Miente, qué forma de mentir. Cada vez se hunden más. Me equivoqué, yo dije año 1985, efectivamente, 1986, pero fue hace 26 años. Si ven cómo hace 26 años repetía la misma mentira, ley mordaza, censura de prensa, atentado a libertad de expresión, en esa ocasión, ¿por qué? Porque se quería aprobar una ley para prohibir la publicidad del tabaco, bebidas alcohólicas, droga y pornografía. Prohibido olvidar. Se dan cuenta que esta gente no defiende la libertad de expresión. Defiende sus negocios, sus bolsillos, su poder, a no dejarnos engañar ecuatorianos y latinoamericanos. Ley mordaza hace 26 años, los mismos cuentos que ahora. Lo que no quieren es perder 20 centavos en su negocio, eso es todo. Así, destrocen familias, niñez, juventud. Llenen de barbaridades a los medios, publicidad malsana, etc. No quieren nada. Quieren seguir en su negocio, lucrando, lucrando y lucrando. 26 años. Hace 26 años, sí vieron, ¿no? Ley mordaza, censura previa, la CIP pide vetar la ley, la CIP, metiéndose en la democracia ecuatoriana, atentado a la libertad de expresión. Llegan a extremos tales, ¿no? Cuando la gente defiende intereses, no defiende razones, verdades, e impresionantes las contradicciones en que caen. Ahí salió una publicidad que decía, un remitido de los medios diciendo, la publicidad no induce al consumo. Lo que permite es elegir. Es decir, la publicidad del cigarrillo no te induce a fumar. Te induce a elegir qué clase de cigarrillo quieres fumar. ¿Quién se puede tragar ese cuento? Pero así son de caetuco, de descarados, de irresponsables, cuando están defendiendo su bolsillo. Prohibido, olvidar, patria querida. Gracias.